En herramientas, quizás, sí. Dos pavos. He conseguido 16 a base de esto, así que... La esquizo bien, ¿no? Sí. Me gusta mucho este cero porque la comida es barata, entonces... Luna no se muere de hambre. Bueno, ya lo ponemos. Está muy bien eso. También te voy a decir. En el otro sitio te salía gratis. Ya, porque iban comprándome comida todo el rato. ¿No? ¿Cazar? También. Claro. O sea, aquí no tienes el hándicap de la enfermedad. Exacto. Con lo cual, si... Que bueno, que conseguir sal es súper fácil, ¿eh? O sea, que en un momento... No, y en un momento picando yo tenía 50 de sal. A ver, te cuesta 0,05 en la tienda. Si no, pero si eres un puto rata... No, ahí también. Como puede... Como puedo ser yo, por ejemplo. No, ya. Es decir, si... Si podía permitirme... Comprarle un caballo a Kira, era por puto rata. Porque soy un rata, pero yo quiero a mis amigos. Es un rata que quiere a mis amigos. Exactamente. Claro, entonces... Yo me sigo enamorando de los que dije. Luna. Que tú te enamoras todos los días 7 o 8 veces. Ya lo sé. Y... Y porque no tiene más horas el día. Básicamente. Si no, también lo haría. La frase no ha tenido mucho sentido, pero te he entendido. No pasa nada, yo te creo así. No, no, no. No te voy a mentir. Tampoco crece mucho. Ya, ya. Se lo has notado. Se lo has notado. Claro, pero... Es que me he ido por los cerros de uva. Qué lo hagas. Todo habla. Pero... Ese es el tema que... O sea, en plan... Estaria... Estaria... No sé de qué estoy hablando ya. Me he mezclado 3 conversaciones ya. Mi logo .exe ha dejado de funcionar. Rebota, Iván. Eh, eh, me estoy dando cuenta de la costa Este servidor se me cae menos Se te cae menos Pero te va peor Bueno, pero no se me cae No me deambayo de repente Simplemente desaparezco Cholo, no se la ve a ella En plan, no se me cae Pero parece que no estoy A ver Simplemente me vuelvo invisible A ver, no sé que prefiero Si esperar pensando Que Luna no está O pensar que Luna no está ahí Y en verdad me esté escuchando No No sé que es peor, eh Si no, o sea Oye, ser invisible es la polla Puedes enterarte de cosas Mientras estás en forma de fantasma ¿Te imaginas? Uuuuh, soy un fantasma Lo cual, hoy Hemos comprobado De que en efecto El médico El médico de ayer Lo que le pasaba Era que se estaba quedando como ¿Y dónde mierda está La supuesta persona aquí? Claro, porque le dije Mira, tienes que Poner un rumor Porque supuestamente No había médicos ¿Sabes? Claro Tienes que poner En el caso de que no haya médicos Tienes que poner un tal ¿Sabes? Y de repente Va al rumor Un médico Y yo ¿Qué? Plan, a ver No es lo que esperaba Pero es mejor Mejor que nada, eh No me lo esperaba Pero me hicieron Claro Y la cosa La cosa está En que cuando Cuando fue Se conoce Que, claro No vio a nadie Y me dice Que se ha puesto A hacer cosas De burocracia Yo creo que se ha puesto A hacer cosas De burocracia Que sí, que sí Vease todo el papeleo Que estoy diciendo Que es por lo que le mandé El mensaje Oye, tío Que se lo siento Pero no No Que a mí Lobo Me gusta ¿Vale? A Lobo le gusta A un tío Que su trabajo Era básicamente Estar en trincheras De guerra Le gusta No le mola mucho A un tío Que Te puedes desmontar Una Una colt Pero También te puedes Desmontar la vida ¿Sabes? En plan Hacete una operación Puta madre Te desmonta A ti como persona Pues no le agrada Mucho El trabajo De oficina Sí No bien Luna aprendió A adaptarse A todo A ver Es más bien Una excusa Por lo que hablamos Ayer Luna Es que Tú Esta gente No la ha visto Pero tú sí Ya Es que literalmente No iba Ni por la mitad De cosas Y me dice Tío Me está dando Una pereza De solo verlo El qué Todo lo que había que hacer ¿De qué? Lo de médico Ah, del médico Ah Bien, mundo Yo estoy aquí al lado ya ¿Cómo era para quitarse la chaqueta? Aquí F6 Ropa Y abrigo abierto Vale Yo prefiero mil veces el menú que estaba antes A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda A mí me mola Tampoco A mí me estresa Tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te estresa? Porque te estresa Ropa Tienes Todo esto Luego todo esto Y luego todo esto Y en el otro Eran seis cosas Y tenía todo lo mismo Ya, pero bueno Claro Yo cuando quiero hacer un cambio de ropa Lo quiero hacer rápido, tío ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Aló, policía Mi policía, mi policío Esto no hunde tanto, ¿no? Ay, ay Ay Ya estamos Déjame Luna, no Luna, tenme calmas Luna, la mano donde puedas verlas A ver, sé que te caigo mal Pero coño Tampoco es para matarme Luna, se está asando ¿Cómo asando? Pues si estás metida en el agua Sí, bueno, a ver Ya, pero cuando sale el agua Ah, vale Ok, quítate la chaqueta Claro Ah, que tengo de... No, la chaqueta ya me la he quitado Ah, pues... Quítate la camisa Sí, en plan Me quito la camisa No estás a joder Eh... Yo creo que para tu directo no me renta No, no No, para el directo no me renta No No, la verdad que no Y van en plan Qué coño está pasando ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? Bueno, llego a 70 pepitas y las vendo Me quedan dos, por cierto Pues mira, aquí ¿Te acuerdas que en el anterior servidor no podíamos plantar zanabrias, no? Aquí sí Aquí sí, porque creo que apareces con una semilla de zanabria Ah Eso, porque yo tengo mucha suerte Porque yo aparecí con mucha masa Yo no sé con qué coño aparecí No me acuerdo Yo lo perdí todo, así que Joder Por morir, ¿no? Claro Por tonta No coño, a ver, por total no ¿Por qué? ¿Por qué murió? No me acuerdo ya No coño, por tonta, sí A ver, eres especial Pero no solamente no haya sido por eso Qué tonta ¿Por qué morir? No me acuerdo De hambre y de sed Pues no eres tonta Eso es lo más común De hecho Es la muerte más común Después de que te coma un puma Vale Vale Ya tengo 70 Me alegro entonces de que no me haya escondido un puma O sea O sea, si supieses La de avisos que he tenido yo De Han visto a un chico O una chica Despeñarse por un barranco Han visto En plan de esto de De avisos de médicos Random Han visto A A dos chicos Caerse del caballo Por donde sea Han visto A Cosas así, ¿sabes? Madre mía Hay señoras chismosas Por todas partes ¿O qué? 13 pavos Vale 70 Papitas Son 13 Son 14 pavos Yo tengo 24 de oro ¿Sabes lo que estaría bien? Eloy Espérate que dentro del este No escucha una puta mierda Vale Que me voy a mear Vale Anda mear Yo me voy a quedar pensando O sea, voy a ver si hay algo de comer Me voy a quedar pensando Y lo hice por discorso, ¿sabes? Jajaja Sí Déjala Ahora voy No, 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 eso es especial Sí, déjala Escucha, duérate Yo te quiero así Con mis cosas Con mis cosas ¡Pendeja! Pero feliz No vuelvo ¡Pendeja! 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 Gracias. 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 Es un beber, ¿quieres meloncito, gordo? La droga bien, ¿no? Sí Vale, yo estoy bien Voy a mirar cuánto cuestan los barcos, para que me metan un pulmón A ver ¿Quién sabe lo que va a buscar, tío? Compra el barco, a ver Tu puta madre ¿Cuántos? Vale, el de vapor moderno 750, el de remos 100 El bote de pantano 100, una canoa 150 Una piragua 135, otra piragua 140 Canoa de tronco de árbol 85 Barco a vapor 475 Vamos a ponernos a stopian Los que rentan, ponen un riñón y tres cuartos del otro, y pues los otros que son, pues bueno Pues cuesta eso Pues bueno ¿Quién sabe lo que va a buscar? ¿El qué? Una piedra que se pueda minar aquí cerca Si no Esto está bien No, que es lo que va a buscar Ah, vale, te vienes tú también a buscar, ¿verdad? ¿Aquí? ¿Aquí? No Vale, árbol, ahí va Ah, o sea, el otro no ¿O qué? El otro Iván no me quiere entonces Exacto Solamente hay un Iván De hecho Soy el Iván que está en tu cabeza Claro El que te quiere mucho, claro El que te quiere mucho, el que no está en su cabeza no le quiere, ¿verdad? Bueno Bueno, el Iván que está fuera de su cabeza ahora mismo está trabajando para que todo el mundo pueda y encima Luna tenga su establo en San Denis, así que el de fuera de la cabeza le quiere mucho más Claro Solo que ella no lo sabe Claro Que no lo sabe, dice Pero si Luna no sabe lo que es el amor Claro Recordemos el clip Recordemos el clip